Oye Que sea leyenda Metropolitana o de barrio No importa, a mí me da igual Son cosas que pasan en la vida Y se las voy a contar Había cabur, muchachos, porque Así me decían la gente del barrio Había cabur ¿Cómo fue? Mira lo que rico y sabroso Cha-cha, había cabur Mira lo que rico y sabroso Cha-cha, había cabur Resulta ser que el tipo Era el gallito de la pista Porque nadie, nadie lo miraba Las mujeres lo odiaban Ja-ja-ja-ja Como te voy a enseñar a bailar Había cabur, muchachos, porque Así me decían Porque el cabur es swing Es un corazón que explota Cuando se baila un chacha Suena Mira lo que rico y sabroso Cha-cha, había cabur Te voy a enseñar a bailar Un chacha Mira lo que rico y sabroso Cha-cha, había cabur Un besito apretadito Corazón a corazón Mira lo que rico y sabroso Cha-cha, había cabur Cha-cha, había cabur Había cabur Mira lo que rico y sabroso Cha-cha ¡Grabia! ¿Vaも es lo que había ? ¡Oh, hielo! ¡Dame campana, dame campana! ¡Dame! Y acabando la pista No hay nadie que baile un cha-cha-cha como Mr. Gabur Y tremendo corazón en el medio de la pista Para que no se me enfríe el cha-cha Oye, saxofonista Oye, mete la trompatica Quiero ver algo muchachos Oye, целos de sanidad Y gapatica Música Había cabur, viendo que había, pero que bien, pero que bien, pero que bien que había Había cabur, se mueve ese muchacho mira que Había cabur, saben como me decían Había cabur, tremenda sabrosura mamá Había cabur, se enamoró, se arrebató Había cabur, había cabur, había sabor Había cabur, para bailar un cachache sabroso Había cabur, no importa nada Había cabur, había cabur, morena y tenía pa' ti también Música 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 Música